Y en lo que corresponde a servidores públicos, pues ayer hablé con el doctor Hugo López-Gatell y ya se estima que para la semana próxima salga, ya sin COVID, desde luego tiene que estar un tiempo de recuperación. Eso es lo que yo también, sin ser médico, les estoy recomendando. Que esperen unos días, aún, si no tienen ya COVID, que esperen unos días. ¿Desmitiría entonces usted que les lo volvieron a hospitalizar? Sí, pues hablé ayer con él, perfecto.